Bueno y pasando a otros temas que también son noticia, mientras muchos alcaldes estimulan el uso de la bicicleta, también hay proyectos para estimular el uso de los carros eléctricos. Lo que se quiere con esta iniciativa es proteger el medio ambiente, incentivando el uso de vehículos que no contaminen. Inicialmente los beneficios serán económicos con alivios tributarios a la hora de comprar carro o moto, que funcione con energía eléctrica. Los impuestos van a ser solamente el 1% del valor comercial del vehículo, el segundo es la que la mecánica tiene que tener alrededor del 50% de descuento, lo mismo que el registro vehicular también el 50%, van a tener parqueaderos especiales para ellos. Este proyecto de ley es novedoso y único en Latinoamérica como medida de protección al medio ambiente. En la iniciativa también se plantea que estos vehículos amigables con el medio ambiente no tendría pico y placa. Eso haría que nosotros en primer lugar, nuestro país cumpliéramos con los acuerdos internacionales que ha firmado Colombia, el caso de los acuerdos de Kioto y luego los acuerdos de París, de ir disminuyendo las emisiones de gases. A mí me parece que esta es una oportunidad muy importante y ojalá que el gobierno no se vaya a atravesar para empezar una tarea que nos compete a todos los colombianos de disminuir la emisión de gases. El proyecto ya fue erradicado e inicia el trámite en la Comisión Sexta de Senado.